Si hablamos de Luis Fernando Guerrero Ramírez, muy pocas personas saben de quién se trata. Pero si mencionamos a El Choco, inmediatamente lo relacionamos con las papas fritas, las mismas que consumen los aficionados y deportistas, especialmente los fines de semana. Papita, papita, platanito, papita, la mejor papa, por favor lleve la papita solamente mil pesitos. Yo pensé trabajar desde la edad de 10, 11 años. Mi mamá fue quien me enseñó a trabajar. ¿Ella dónde vendía? Ahí el banco acá asocia el ahorro, la señora que viene a Cocos, ahí el banco acá asocia el ahorro. El Choco está pendiente de los eventos deportivos más importantes para trasladarse al lugar y ofrecer su producto. Yo vendo cancha el 20 de julio me va muy bien, la cancha guamente me va bien, la cancha de la primavera me va bien, toda la cancha me compra papitas, es la papa la más papita del Choco, todo el mundo me conoce las papitas del Choco. A pesar que desde niño recorre solitario las calles y especialmente los escenarios deportivos, el Choco es un hombre alejado de toda clase de vicios. Darle un consejo a los jóvenes, así como yo, yo no tengo malos vicios, pero papá tiene mucho cuidado con los niños, consejos, eso no sirve tener con picha mala junta, sigue los caminos buenos. Esta labor le ha permitido a Luis Fernando vivir en condiciones dignas gracias a su buen juicio y responsabilidad. Sí, gracias a Dios me da bien, con eso yo pago el arriendo, pago el banco, de eso vivo, de eso como, y no tengo malos vicios, no tomo, no fumo, nada. De las, salgo a las dos de la tarde hasta las nueve de la noche, trabajo yo, yo trabajo duro para yo vivir. Finalmente, el Choco recomienda a la comunidad ocañera, especialmente a los deportistas, que lo tengan en cuenta a la hora de querer unas papitas britas. Bueno, gente ocañera, tengo el gusto vital de comer una papita, el Choco, la mejor papita. Yo digo, papita, papita, platanito, papita, la mejor papa, por favor, lleve la papita, solamente mil pesitos. Apoye al Choco, la papita, muy rica, muchas gracias. Estamos con Tele San Jorge, el mejor canal, Tele San Jorge. Una nota diferente dedicada a un hombre trabajador que desde los 10 años recorre las calles y los escenarios deportivos vendiendo sus papitas fritas, el Choco.